¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo suscriptor total en Crysis Core Final Fantasy VII Reunión. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que unirnos a todos los clubes de fans. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 siguiendo los pasos indicados para unirnos a los 5 clubes de fans que hay en el juego. Hay que tener en cuenta que el juego no tiene selección de capítulo, por lo que tendremos que realizar cada paso en el punto de la historia indicado o si no, tendremos que cargar la partida guardada más cercana. Loveless. Es una espicita. Es un clássico. Soy un membro. Estudié- 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 ¿Vale? Así. Bienvenidos. Vienes ahora un profesor. Oh. ¡Suscríbete al canal! Question 1. What is the name of Sephiroth's beloved sword? You're not listening. Hurry up and answer. You're running out of time. Correct. Question 2. What is Sephiroth's ultimate attack? Correct. Question 3. Which is Sephiroth's dominant hand? Correct. Well done. You are now a chosen member of the Silver Elite. Oh, you're first, mate. Oh, Zack. What's up? Where's Hollander? I was a little worried about you. Nice work. Well. It's a compliment. I've never even thought of being... Huh? I was raised to believe that it... But, thanks to my Turks... Hey, Sisne. You're like the youngest Turk I've met. I was in training for a long time. Then I jo- No. Enough chit- Hey, hold on, Sisne. If you keep slacking off, you're going to disappoint your fans. Fans? Of me? Look into it. When you're back in Midgar, apparently there's a whole lot of people... Cheering for you. My fans, huh? I wonder what they're like. Hey! Hello, Zack. Guess what? You've finally got- Hey! Are you- Oh, he- ¡Oh! ¡I'm the fan club's chair! ¡Because, Zack, you will always be chair! ¡Uh, wow! ¡Our goal is... ¡Uh, sure! ¡Hey! ¿Por qué no me make you? ¡I'll send you a ma... ¡Suscríbete al canal!